El otro día un suscriptor me regaló una el otro día que qué gracioso El otro día un suscriptor me regaló esta caja yo en un primer momento la vi dije madre mía aquí ha metido un truñaco vamos un truño como un puño ha metido aquí y además les sobresalen aquí como como unos pelillos rojos no huele a huevo no yo inocente de mí digo bueno pues vamos a ver qué es lo que me ha regalado este chico igual hay una carta una pulsera un dibujo dibujo sí cómeme todo el orujo yo agradezco el detalle pero qué quieres que haga con esto y además no se calla es que puede estar así hasta el infinito cállate ya hostia acabo de tener una idea se lo voy a hacer al gato pero cállate por favor cállate cállate hijo del momento estaba durmiendo está ahí tú sobao quieres verla hijo atento le da miedo jajaja le da miedo no no seas cobarde atento pero bueno pero cállate ya por favor hombre te tengo que quitar las pilas en serio venga a tomar por culo hombre tú te crees la cara mierda que tiene esto pero dónde va con esa cara te voy a llamar rodolfo vas a ser mi mascota eh ponte estas gafas que eres muy feo cabrón ahí ahí estamos ahora sí bueno hoy voy a comentar un video a petición popular y digo a petición popular porque todos me lo habéis pedido durante toda la semana me ha visto ahí tututututututut ya sé que otros youtubers ya la han comentado pero es que a mí me suda un huevo lo que hagan los demás youtubers se podría decir que la protagonista del videoclip que voy a comentar es primahermana de este bicho porque tiene toda la misma cara de mierda y la letycia sabater ha sacado un nuevo videoclip y nada vamos a comentarlo ¿A que sí, Rodolfo? ¿Aló? Ey, DJ, ¿tú sabes lo que es la salchipaza? Es el baile del verano, bro, de con la leti, tiki-taka, tiki-taka Esto que acabáis de ver es lo mejor que tiene todo el videoclip Porque a partir de aquí es putamente vomitivo Y además es todo cutre hasta unos niveles pa' mearte encima Fíjate si es cutre que sacan las fotos del videoclip de Google Imágenes Esta imagen la acabamos de ver en el videoclip ahora mismo, ¿verdad? Pues observad, tú en Google pones, ¿eh? Llamada anónima y mirad lo que sale Por favor, ¿pero cómo se puede ser tan cutre? Es que es un nivel, ya, es que es pa' morirse Sacando imágenes de Google para un videoclip, macho, es que vale, ¿verdad? En fin, vamos a ver cómo continúa el videoclip Papacito famacita Salchipapa Salchicha ilo papa Tiki-tiki tiki 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 Salchipapa Salchicha ilo papa Taca-taca-taca-taca-taca-taca No mires, Rodolfo, no mires Eres muy pequeño para ver esto, de verdad Vamos a ver, ¿de verdad compensa hacer el ridículo hasta este punto Para conseguir, yo que sé, un par de millones de visitas? ¿De verdad compensa eso? Hay videoclips cutres que tú los ves y te ríes porque son graciosos de lo cutres que son Pero este no es gracioso, es desagradable, que dan ganas de vomitar, coño Vamos a ver, dime tú, dímelo por favor, ¿qué coño es esto? Por favor, dímelo Esto es el puto anticristo Esta mujer entra en una iglesia y los crucifijos empiezan a girar Los cristos empiezan a llorar sangre Si es que además parece que está como borracha, ¿no? Como que se acaba de trincar ahí un litro de vino Pero bueno, en parte lo entiendo Entiendo que para grabar semejante bazofia, semejante basura Se haya tenido que emborrachar antes Pero aquí sobre todo el que se ha puesto hasta el culo de alcohol es el que ha escrito la letra Porque hay que tener unos huevos bien gordos para escribir semejante mierda Tiki tiki tiki, taca 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 Bueno, 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 cuidado, eh Se nota que hay aquí trabajo en equipo Reuniones para ver la letra Para trabajarla muy bien Y que quede un buen trabajo, eh Leticia, tiki 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 Taca 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 Cómeme los huevos aunque estés de resaca Borracha Salchipapa Lo bailan en los discos Salchipapa Lo bailan en las fiestas Salchipapa Lo bailan en los mares Salchipapa Seguro que los que salen en el videoclip Ahora mismo se están arrepintiendo mucho De haberse dejado grabar, eh Bailamos la salchipapa Tiki 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 Taca 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 Pero, ¿Dónde me vas con el acento ese cubano? Bobo cula salchipapa Pero, pero bueno... Lo mejor de todo es que para grabar el videoclip se pone gafas de sol para que no se le vean los ojos Porque uno lo tiene mirando para cámara Y con el otro está controlando el horno Que no se le queme un bizcocho que está haciendo Salchipapa Lo bailan en la calle Salchipapa A ver, ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Pero dónde tengo que mirar? A ver, por favor, que venga producción o algo Dos pasitos al lado Dos pasitos al otro ¿Alguien me puede decir por favor por qué en medio del videoclip sin venir a cuento sale un hombre semi desnudo con los labios pintados agarrando una estatua también desnuda? Es que lo mires por donde lo mires es asqueroso esto, es que no hay por donde cogerlo de verdad Salchipapa bailalo, Salchipapa bailalo, Salchipapa que rico dale dale, que rico dale dale, que rico dale Leticia te has pasado eh, te has pasado, te lo digo en serio, te has pasado, te has pasado Hay que saber, hay que saber dónde está el límite, tú te has pasado, te has pasado, esto no mola, no mola Bomboncito latino, bomboncito latino, bomboncito latino, bomboncito latino Bomboncito latino, jajaja Madre mía, tú lo que eres es un mojón latino Bomboncito latino, bomboncito latino, bomboncito latino, bomboncito latino Pero que es lo que le pasa, está como poseída, yo creo que tiene un demonio dentro O sea es que empieza a cantar normal Bomboncito latino, bomboncito latino, bomboncito latino, bomboncito latino, bomboncito latino Os voy a matar a todos hijos de puta Salchipapa, Salchipa y yo papa, tiki 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 Es que la letra va de mal en peor, empeora por momentos, es increíble que algo tan asqueroso pueda empeorar más Tu salchicha y yo papa, pero que me quieres decir con eso monstruo del averno Mira que he visto canciones ridículas, eh, y vosotros las habéis visto conmigo porque bueno, porque habéis visto mis vídeos, ¿no? Pero como esta mierda no había visto nada en mi vida, de verdad os lo digo Y además ella se ha enfadado con la gente que critica su vídeo Hace poco en un periódico dijo esto, más bailar y menos criticar Vamos a ver Leticia, ¿cómo vas a bailar esta mierda? Es que no tiene ningún fundamento La canción es terroríficamente asquerosa No se puede bailar, no tiene sentido Ni puesto de cocaína hasta las cejas puedes bailar esto Y vamos y salta a la vista que haciendo esta mierda es lo que buscabas Que hablaran de ti mal o bien, pero que hablaran Pero como ya te he dicho al principio del vídeo, yo no sé si compensa realmente Hay muchas formas de llamar la atención en la vida, hija mía, pero es que tú has escogido la peor Mira que los tsunamis no molan, eh No mola nada porque es un fenómeno que trae muchos problemas Pero ojalá viniera un tsunami Y te tragara el agua, de verdad, te metiera ahí pa' dentro Mira Leticia, yo creo que tú sufres un naufragio Te quedas ahí en medio del mar pidiendo ayuda a que alguien te rescate Te ve un barco, ¿vale? Te ve el barco y pasa de largo El capital mira y dice, hostia puta Qué asco de medusa, tira, tira, acelera Y te dejan ahí Es que yo creo que comentar este vídeo le pega más a Dross que a mí He estado buscando por el vídeo de Leticia Sabater Para ver si encontraba algún comentario positivo Alguien que apoyara esta aberración de la naturaleza Y el único que he encontrado Ha sido este Pues a mí me ha gustado la canción Tiene un buen ritmo Y además Yo le chuparía encantado el pupu ¿Alguien me puede decir por favor qué es el pupu? Y por qué José Martín le quiere comer el pupu a Leticia? Grande José Martín, es el único seguidor de Leticia Sabater Es su único fan En los conciertos solo va él ¿Vale? Está allí José Martín en primera fila dándolo todo ¡Eh! Baja, baja, que te como todo el pupu Creo que hoy hemos aprendido que existe una línea muy delgada, ¿no? Que es hacer el ridículo y hacer gracia Y luego está la otra de hacer el ridículo y dar asco Y yo lo siento Leticia, pero con este videoclip no haces ni puta gracia Pero sí que das un asco increíble Por cierto, los de YouPlanet este verano, en julio concretamente Vamos a hacer un festival en Mallorca Van a venir invitados como David Guetta, Avicii ¡Qué broma, hombre! ¿Qué va a venir David? David Guetta, David... El tetas va a venir Pero sí que va a venir Tiparraco, que tampoco está nada mal, oye Fuera coñas habrá muchos invitados y si queréis más información Aquí abajo, sus lo dejo Venga